Música Pronóstico del tiempo para la tarde del miércoles. En el Caribe se mantendrán las condiciones de tiempo seco con cielo parcialmente nublado en amplios sectores de la región, aunque se esperan lluvias en zonas del sur de Córdoba. Nuestras islas se estiman con cielo entreparcial y mayormente cubierto en horas de la tarde. En el litoral del Pacífico se prevé un incremento de la nubosidad con lluvias de variada intensidad sobre amplios sectores del Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Oriente de Nariño. Para la zona andina tenemos un aumento de la nubosidad, con precipitaciones en áreas de Antioquia, sur de Santander, occidente de Boyacá, zonas del eje cafetero, occidente del Huila, oriente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Sobre los llanos orientales tendremos lluvias ligeras en el pie de Monte del Meta y suroriente del Bichada, con tiempo seco para el resto de la región. En el sur del territorio caerán lluvias localizadas en Amazonas, Baupés, oriente del sur de Guaviare y en Guainía, con probabilidad de descargas eléctricas. La capital tiene presencia de posibles lloviznas en sectores dispersos al occidente de la ciudad, con tiempo seco en el resto del área metropolitana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por alta amenaza de incendios en algunas zonas del Caribe, la zona andina y la Orinoquía. Alerta roja por alta amenaza de deslizamientos de tierra, ocasionados por las fuertes lluvias en la región andina, especialmente en el departamento de Caldas. Alerta naranja por mal tiempo con vientos y oleaje fuerte en el mar Caribe colombiano. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.